Permanecer en carrera al menos hasta cuartos de final, ese es el objetivo de México. Tras resultar eliminados en octavos en cuatro mundiales, este año los jugadores de Javier Aguirre buscan destacarse y comenzaron bien. Ocho victorias en 12 partidos de preparación, uno de ellos contra el actual campeón del mundo, Italia, a quien venció 2 a 1. Esta gira por Europa nos dejó mucha enseñanza y al final este resultado positivo que obtuvimos contra una selección de gran nivel nos deja con la confianza de que las cosas se están haciendo muy bien. Así que llegamos bien preparados y bueno, simplemente a esperar un gran momento y a hacer un buen mundial. Justamente para hacer un buen mundial, el Tri cuenta con una defensa sin igual liderada por el astro del Barça, Rafael Márquez. Pero a los aztecas, actualmente decimoséptimos en la clasificación de la FIFA, les falta un gran goleador y es conocida la indisciplina crónica del equipo. Baches que deberá superar el 11 de junio en su partido debut contra el equipo anfitrión, Sudáfrica. Pero bueno, uno está trabajando para que sea considerado, si Javier ve mejor capacitado a otros compañeros para jugar, pues hay que apoyarlos, ¿no? Hay que tratar de tomar el papel que nos dé el técnico y apoyar al grupo, que en este momento es lo más importante, ¿no? Es el grupo, no es el aspecto personal, hay que ver por el grupo y que si gana el equipo, si logramos un buen mundial como equipo, después en lo individual nos va a ir bien, ¿no? Entonces hay que estar con esa mentalidad. Después de Sudáfrica, México se medirá con Francia, a quien en seis encuentros mundialistas jamás logró vencer, y luego con Uruguay, que tiene dos copas del mundo. ¡Gracias!